Pero estamos en miércoles de muros y estos amorosos pues están ansiosos por encontrar a su príncipe o a su princesa, si como Bella ya lo encontró. ¿Quieren muro? ¡Sí! ¡Yo! ¿Quién? Dijo yo. Laila, si vienes de una cita, espérate poquito. Espérate poquito, hay que darse un tiempecito. Dani, ¿tú quieres muro? ¿Estás preparada para un muro? Pues, de la cara no tanto. Pero pues sí, ya, estoy aquí. Pues para aquí está, exacto, ¿qué haces para eso? ¡Sí tienes muro! ¡Qué guapa, qué padres botas, Dani! Gracias. A ti te quedan bien porque estás alto, imagínate, yo me chaparra, me pongo esas botas, me voy a ver así. Muchas gracias a la orden. Tú te ves muy bien. Miren, son las 5 con 34 minutos y estamos en vivo y Dani tiene este muro. Pero, ¿será que aquí, en este flechado, encuentra por fin a su príncipe? Démosle la bienvenida. Aquí está. ¡Aquim! ¡Aquim! ¿De dónde viene tu nombre? ¿Qué significa? Es griego, significa guerrero. Guerrero, griego, Akim. ¡Aquim! Así es. Ok, ok. ¡Hola, Kim! ¡Hola! Este, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, Dani? Está como medio apagado, ¿no? ¿Tú crees? No, ¿tú crees? ¿Cómo que, este, si venías a conquistarme? Estoy aquí para eso, Dani. Ah, ok. Créeme que yo te voy a contestar el teléfono todo el tiempo. Que sí va a contestar el teléfono. ¿Escucharon todos? Muchacho, ¿escuchó? ¿Qué? Muchacho, tú, sí, muchacho, Oscar. No escuché. Es que no sé el fin de semana. Los fines de semana vas a contestar el teléfono de Dani, ¿sí? Ahí voy a estar en su casa. Si quiere, ya todos los días. Fines de semana y todo. Dani. También hay que tener un break, ¿no? Como que también de 20, o sea, tampoco, tampoco. Mi Dani, ¿quién te entiende, mi Dani? No, o sea, sí, pero no, no tanto. O sea, sí, sí, pero. Sí, pero no. O sea, sí, pero. Concierto es fácil. No, 24 o 7, o sea. Un día break. Yo voy a estar ahí todo el tiempo que tú quieras. Yo para eso estoy aquí, para conquistarte. Quiero demostrarte que soy un chavo que en verdad vale la pena. No como alguien más. Estoy aquí para ti. Ok. Este, ¿tú te enamoras muy rápido o como que te estás en enamorarte para conocer a la persona? Mira, te voy a contar. Una vez vi el programa con uno de mis amigos y le dije, esa niña la voy a conocer y va a ser mi novia. Se empezó a reír de mí y mira, ahorita todo lo que nos separa es este pequeño muro. Ese es de oro. Solamente lo separa el muro. Oscar, ¿ya te estás durmiendo? Un poquito, no, no. ¿Por qué? O sea, todo le dice que sí, o sea, nada más le dice lo que quiero ir y así, o sea, no es que le tire, pero nada más siento como que, o sea, independientemente que sea por Daniela, siento que solamente dice que sí a todo, todo lo que quiero ir. Voy a estar contigo todos los fines de semana, o sea, los choros de siempre. Eso es lo que yo siento, pero no sé si sea real. ¿Tú también lo sientes así, Daniela? No sé, es que, es que como que tengo que escucharlo más. No sé si es chorón o no. Pues hazle otra pregunta. Mira, tus amorosos compañeros. Déjenme hacer una pregunta más. Te quieren apoyar, ¿sí? Déjenme una pregunta yo. Venga. Este, digamos que tienes una relación y tienes relaciones íntimas, ¿no? Sí. Y en aquelito, como que no es muy bueno, no es muy buena la persona. En la pasión. En la pasión, no es muy buena la persona. ¿Decides dejarlo? ¿Decides dejarla? ¿O no importa, yo la quiero, voy a estar con ella, aunque no más no se rife? No, no importa. La verdad es que no importa. Yo creo que poco a poco vamos a acostumbrarnos y aprender uno del otro, ¿no? Que es lo más importante. La confianza, sobre todo. La confianza. Una última pregunta, Milton. No, yo quería comentar que, o sea, no importa que él no sea tan bueno en la pasión, pero si ella lo quiere de verdad, o sea, ella le puede enseñar, o sea, que sea muy bueno en aquello, ¿no? En aquello, en aquillito, como dice Dani, en aquillito. En aquillito. Dani, ¿ya lo quieres conocer? Ay, es que quería ahora hacer una pregunta. Ahora. Es que yo también te siento un poco apagadón y Dani es como muy dinámica. Préndelo, Dani. No, Dani es como muy dinámica. Entonces, ¿tú qué harías para que Dani no sea burra contigo? Bueno, mira, yo te voy a comentar, soy una persona bastante dinámica. Me gusta muchísimo la fiesta, muchísimo. Y Dani, algo de que me gusta de ella es que es una persona divertida, es una persona sincera y sobre todo es luchona y es lo que me atrae de ella. Ya está. Dani. ¿Están quieren preguntar algo? ¿Quieres preguntar algo, Poli? Mira, yo te quiero decir algo, querida. Cuidado con la mano. Yo te quiero preguntar dos cosas. Bueno, primero decirte una cosa. El papi, tal vez sí es muy divertido, pero está cagado de miedo. Ay, perdón, lo dije, lo pensé. O sea, tiene mucho miedo, está muy inseguro. Tiene mucho miedo, está agarradito la silla. Igual si le das una oportunidad. Pero otra cosita que yo le quería preguntar aquí a papi, porque sí parece, pero quiero ver la realidad. Tú, ¿cómo está la cosa monetaria por casa? Bueno, en este momento yo estoy estudiando, trabajo en las tardes. Le ayudo a una de mis hermanas en su empresa familiar. Es de mercadotecnia y ahí administro unas cosillas por ahí. Le ayudo mucho. Bien, es un hombre que trabaja y estudia. Eso está muy bueno. Independiente. Aplausos para Kim. Gracias. Y ahora sí, Dani. ¿Quieres levantar el muro? Adelante, Kim. Tónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Esa pared que no me deja verte. Te dejé una descarada por ser la más hermosa. A ver, Dani, agárrale las manos a Kim. Véanse a los ojos. Pensé que era Kim con... ¿N? No. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dani, ¿quieres tener una cita con Kim? ¿Sí o no? ¿Cuántos años tienes? 24. ¿24? ¿Dani? Aquí me siento que salir contigo vas a hacer lo que yo quiera, donde yo quiera, a la hora que yo quiera, todo lo que yo quiera. Y tampoco se trata de eso, ¿no? No va a ser así. Es que te siento así, así de... Bueno, mira, me gustas mucho, pero también tengo mi carácter, ¿no? Entonces, hay que tratar, no pierdes nada. Dani, sutilmente está pidiendo una oportunidad, pero la decisión la tienes tú. ¿Quieres tener una cita con Kim? ¿Sí o no? ¿A Kim? Este, perdóname, pero no. No te preocupes. No tenemos cita. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Nadie! ¡Bateado! Ni modo, señores, tenemos bateado. Con todo y tu carácter, vámonos. Viernes de bateados, no se lo pierdan. Y Dani sigue buscando el amor. Con esa buena actitud. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! 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 ¡Gracias!